¿Qué es lo que estamos haciendo con el equipo gerencial de la aduana? Un relevamiento de la situación in situ con los tráficos de frontera, especialmente. ¿Se van a tomar nuevas medidas, sobre todo en el paso fronterizo, que une Salto con Concordia? No, no, nuevas medidas no. Se va a hacer estricto en la normativa vigente. La gente tiene que saber que la aduana va a ser, para el tráfico vecinal, para respetar los 5 kilos por persona, con declaración electrónica que tienen que hacer, y para la franquicia turista, normal. Pero la idea es evitar problemas, evitar enfrentamientos con el personal, porque yo sé que no es fácil quitarle cosas que se compran del otro lado, pero nuevas medidas no, pero sí inflexible en la normativa que tenemos vigente. ¿Salto no tenía? ¿A partir de ahora va a comenzar a tener una balanza para poder medir la mercadería? Sí, sí, vamos a poner balanza en todas las aduanas, por más que a la gente no le guste. Además, para evitar diferencias de peso, la balanza va a estar en todas las administraciones. ¿Y cómo está a nivel de trabajadores? ¿Es suficiente? Porque vemos muchas colas. ¿Por las demoras a qué se deben? Las colas se deben a que estamos siendo más estrictos en los controles, el control demora más. Sí, estamos precisando un poco de gente, pero está en trámite un ingreso de personal especial para la vigilancia, pero estamos cumpliendo nuestro cometido. Acá está todo el equipo gerencial apoyando a los funcionarios, los encargados de las sedes de vigilancia regionales que apoyan a las administraciones cuando hay sobrecarga de trabajo. ¿Cuánto sería la cantidad de funcionarios ideal por horarios? Y lo que no queremos es que el trámite sea rápido, queremos desmotivar también con las demoras, o sea, lo que vamos a hacer es estricto. Que no sea un simple pasaje, los funcionarios son, hoy son cuatro creo, pero tenemos que cubrir todo el horario, así que... ¿Qué es lo que se puede pasar? ¿Qué es lo que se permite pasar? Cinco kilos de comestible, no se permiten bebidas alcohólicas, no se permiten artículos de tocador ni artículos de belleza que tienen control sanitario. Vemos que hay mucha mercadería que ya fue incautada. ¿Qué se hace con esa mercadería luego que la retiene? Con autorización judicial se procede a la donación.